Jot 30 5 de entre los hombres estaban expulsados, tras ellos se gritaba como tras un ladrón 6 moraban en las escarpas de los torrentes, en las grietas del suelo y de las rocas 7 entre los matorrales rebusnaban, se apretaban bajo los espinos 8 hijos de abyección, sí, ralea sin nombre, echados a latigazos del país 9 y ahora soy yo la copla de ellos, el blanco de sus chismes 10 horrorizados de mí, se quedan a distancia, y sin reparo a la cara me escupen 11 porque él ha soltado mi cuerda y me maltrata, ya tiran todo freno ante mí 12 una ralea se alza a mi derecha, exploran si me encuentro tranquilo, y abren hacia mí sus caminos siniestros 13 mi sendero han destruido, para perderme se ayudan, y nada les detiene 14 como por ancha brecha irrumpen, se han escurrido bajo los escombros 15 los terrores se vuelven contra mí, como el viento mi dignidad es arrastrada Como una nube ha pasado mi ventura 16 y ahora en mí se derrama mi alma, me atenazan 10 de aflicción 17 de noche traspasa el mal mis huesos, y no duermen las llagas que me roen 18 con violencia agarra a él mi vestido, me aferra como el cuello de mi túnica 19 me ha tirado en el fango, soy como el polvo y la ceniza 20 grito así a ti y tú no me respondes, me presento y no me haces caso 21 te has vuelto cruel para conmigo, tu mano vigorosa en mí se ceba 22 me llevas a caballo sobre el viento, me zarandeas con la tempestad 23 pues bien sé que a la muerte me conduces, al lugar de cita de todo ser viviente 24 y sin embargo, he vuelto yo la mano contra el pobre, cuando en su angustia justicia reclamaba 25 no he llorado por el que vive en estreches, no se ha apiadado mi alma del mendigo 26 yo esperaba la dicha, y llegó la desgracia, aguardaba la luz, y llegó la oscuridad 27 me hierven las entrañas sin descanso, me han alcanzado días de aflicción 28 sin haber sol, ando renegrido, me he levantado en la asamblea, solo para gritar 29 me he hecho hermano de chacales y compañero de avestruces 30 mi piel se ha negrecido sobre mí, mis huesos se han quemado por la fiebre 31 mi cítara solo ha servido para el vuelo, mi flauta para la voz de plañidores 31 mi cítara solo ha servido para la voz de plañidores